Que triste el río y a donde quiera, Manuel Solís y acabó Un gran cantante de moda, a todos se los dejó En el cielo se encuentra Correngén, Pedro Infante y Gabriel Solís Son cantantes de los vuelos, ahora va Manuel Solís Primera voz él tenía cuando andaba con Bernal Contaba con alegría, eso no se va a olvidar Adiós, adiós, él nos dice, él ya se fue a recoger Nos dejó grandes recuerdos, para no olvidarnos de él En los fines de su vida, él corrió por los solistas Bastante gusto les dio y Dios a él recogió Adiós, adiós, él nos dice, él ya se fue a recoger Nos dejó grandes recuerdos, para no olvidarnos de él Para no olvidarnos de él Para no olvidarnos de él